El tercer bloque de nuestro programa Bienvenidos al tercer bloque de nuestro programa y lo hacemos desde Pichihuinca en un colorido evento que se desarrolló en la Plaza San Martín se realizó la entrega de diplomas en el marco del cierre anual de las actividades culturales 2023 realizadas en la Casa de la Cultura Enfoque Norteño estuvo presente y estas son las notas e imágenes desde Pichihuinca Ha sido un año muy intenso en un montón de aspectos y bueno, poder llegar a fin de año y cerrar los talleres que hemos tenido en folclore infantil y adultos en el taller de artes audiovisuales el taller de melamina para adultos la verdad, también educación de adultos la verdad que ha sido es muy lindo, muy gratificante y la verdad que hemos tenido una gran participación en todos los talleres así que muy, muy contentos Vemos gente desde los más chiquitos hasta gente de edad avanzada que participa que bueno esto y la diversidad La verdad que es muy gratificante ver como dijiste vos, desde los pequeñitos que arrancan con el folclore infantil hasta los adultos que participan en los talleres de carpintería la verdad que a la gente le gusta es muy inquieta le gusta aprender, le gusta participar somos pocos pero inquietos Varias actividades se llevaron a cabo durante el año 2023 Una de ellas estuvo a cargo de la docente Mariana Moyano perteneciente a la extensión áulica número 6 de Pichihuinca Bueno, la verdad que muy contenta por entregar el certificado porque hayan asistido a clases tanto en el nivel primario y secundario y bueno, tener una egresada de primaria y que ya continúe sus estudios de secundaria es algo buenísimo Bueno, y siempre invitando al resto de la comunidad que se acerquen a siempre estamos dispuestos a acompañarlos, a ayudarlos en su trayectoria escolar ¿Con cuántos alumnos trabajaste en los dos niveles? Entre 6 y 10 alumnos En realidad hay una matrícula de 17 alumnos pero bueno, algunos lo hacen de forma presencial y otros de forma virtual siempre estoy recibiendo trabajitos de forma virtual Recién decías de invitar a toda la gente que bueno es esto que la gente, bueno por ahí que no haya tenido la posibilidad de terminar una escuela primaria, secundaria se anime y quiera venir a aprender ¿verdad? Sí, sí, es algo bueno, como yo le digo a las chicas siempre que hoy me acompañaron bueno, terminar una etapa y pensarse quizás estudiando alguna carrera porque bueno, hay algunas que están ahí próximas pensando en qué seguir estudiando enfermería bueno, seguir con sus proyectos de cocina y demás pero ya perfeccionándose ya con un título quizás universitario o terciario es algo la verdad que me enorgullece realmente Melina Carrizo a cargo del taller de artes visuales destacó la creatividad y expresión artística de los participantes la actividad incluye diversas técnicas desde pintura hasta escultura brindando a la comunidad una experiencia enriquecedora y diversa soy muy contenta porque este año continué dando el taller de artes visuales dirigido a niños adolescentes y adultos pero este año la gente estuvo un poquito más interesada en una disciplina nueva que es cerámica vimos que dividiste en dos grupos los más niños por un lado los más adultos contame un poquito qué trabajaste con cada uno de ellos bueno con ambos grupos lo que hicimos fue trabajar con o sea con las mismas disciplinas por supuesto que para los niños las actividades tienen que ser más lúdicas para que se enganchen un poquito más y bueno y ellos fueron haciendo sus trabajitos muy bien muy contentos y bueno yo quedé bastante conforme con todo porque bueno ahí se puede ver digamos todo el trabajo hecho a lo largo del año ¿cuántos alumnos tuviste Melina? en total 12 niños y 15 adultos así que bien un número importante sí mucho más que el año pasado sí incluso bueno tuve una nena de otra localidad bueno gente de otras localidades así que más que feliz el balance positivo sí súper positivo sí la profesora de taller de folclore compartió sus impresiones sobre los trabajos realizados durante el año resaltando el compromiso y la pasión de los participantes por preservar y promover las tradiciones folclóricas bueno yo estoy encargada de los chicos en realidad y soy parte del taller de los grandes bien re lindo la verdad que yo estoy contentísima porque arrancamos se había dejado de dar el taller porque no sé qué pasó con los profesores tuvieron otras otras cosas se terminó se cerró este año lo volvimos a abrir y la verdad que re contenta porque empezamos con 4 o 5 chicos y ya tengo 12 así que estoy chocha y con otros chicos preguntándome por si se pueden sumar así que yo estoy chocha contame un poquito qué presentaron hoy los chicos acá hoy presentaron algo muy tradicional como un cielito del campo y chacareras por supuesto porque a todos los chicos y a todo el mundo les gustan las chacareras y después para finalizar algo que los chicos disfrutan desde el primer día que lo empezás a practicar que es un carnavalito ¿cuál es tu balance Mariela en este poco tiempo que decís que has trabajado con los chicos? no, yo estoy feliz la verdad que para mí fue muy positivo este año la verdad que muy positivo es destacable el apoyo de la Comisión de Fomento a estos talleres evidenciando su compromiso con la inversión cultural y de entretenimiento La inversión económica es importante más para una comuna pequeña como la nuestra pero aprovecho para agradecer a todos los que han participado a los responsables de cada taller que se preocupan en ofrecer nuevas variantes y se preocupan también por los vecinos de Pichuinka la verdad que es muy lindo ver esa participación en general y bueno todo lo que podamos colaborar de la Comisión de Fomento lo estamos haciendo el cierre del evento estuvo a cargo de Tomás Vázquez cantautor de la ciudad de Santa Rosa que deleitó a los presentes con un renovado repertorio uno mejor uno mejor cuando chacareras comienzo a cantar para de ser para de ser la chacarera del rancho señor claro que sí claro que sí pues esto fue enfoque norteño el magazine del norte de la pampa de la chacarera de la chacarera